Escuchamos octubre de Benjamín Walker con las perotas chingó a propósito de este día histórico que estamos cruzando y en donde yo decía el arte, la cultura ha tenido un rol fundamental y lo sigue teniendo en este proceso y es por eso que también queremos contarles que este 20, 21 y 23 de octubre, tres días, tres ciudades y tres conciertos en vivo y abiertos al público, son el regalo del Festival Chile Jazz y estamos con uno de sus fundadores, curador y además director artístico, Felipe Grimm Felipe, ¿cómo estás? Muy bienvenido Hola Antonella, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien y claro, por supuesto muy emocionada en este día, no sé si te pasa también respecto a este momento que estamos cruzando y lo primero que te quería preguntar es en la conexión, ¿no? Porque hacer cultura es hacer resistencia, lo hemos dicho mucho desde acá y en este caso hoy día podemos decir que ha sido una doble resistencia, ¿no? Estar presente, estar movilizada, estar aportando desde las distintas artes a lo que ha sido la movilización y la reflexión respecto al Chile que tenemos y al que queremos tener y por otro lado sobrevivir también a lo que ha sido la pandemia, ¿ah? Entonces cuéntanos cómo desde ese contexto pensaron esta nueva edición del Festival Chile Jazz Mira, para nosotros fue, o sea, lo primero es estar presente, desde que lo pensamos dijimos, bueno, aquí nosotros tenemos que estar, estar, estar y fue súper bonito porque nosotros terminamos la versión del año 2018, o sea, perdón, la del 2019, para el 18 de octubre estábamos en el Teatro Municipal ese 18 de octubre haciendo nuestra versión de Santiago de ese día Entonces fue, es súper simbólico, nos quedó eso muy en la retina, nosotros como el equipo del festival los artistas que se presentaron ese día, fue un momento súper potente para nosotros y a partir de ahí, todo lo que todos hemos vivido el arte, como tú dices, resistencia, estar presente, dar el mensaje, entregar nuestros puntos de vista y en eso, el festival como que toda esta época de pandemia y de reflexión se ha centrado en estar presente, en buscar alternativas de vinculación con distintas instituciones hemos hecho el festival del año pasado, lo hicimos de manera virtual, ¿no es cierto? grabamos Matucana 100, entonces la idea nuestra ha sido como plataforma seguir entregando un espacio para que el arte esté presente para que tenga su voz, para que estemos ahí conversando con la ciudadanía y entre nosotros mismos también, porque es muy importante, o sea igual esta época de pandemia, los artistas mismos nos hemos visto hemos estado no tan conectados como se debemos estar entonces nosotros lo pensamos también así, como que este espacio de diálogo interno también sigue existiendo, que sigamos pudiendo plantear nuestra conversar de lo que nos está pasando en el fondo y plantear nuestras proyecciones el festival viene presencial, así que también estamos emocionados por eso en esta semana que es como que estamos retomando un poco de donde lo dejamos y ahora estamos como siguiendo la aposta pero no somos los mismos, no somos las mismas después de estos dos años ahora, a mí me parece que no es casual que estemos conversando de jazz el 18 de octubre y mira la conexión que voy a hacer el jazz, y esto no lo digo yo, lo han dicho los grandes maestros del jazz su corazón es la diversidad y el movimiento a pesar de que hay raíces muy claras respecto de donde viene de donde se origina, ¿cierto? y especialmente la música afro, ¿no? pero desde ahí, y es una de las cosas fascinantes que uno puede ver por ejemplo, que yo soy bastante fan del día internacional del jazz a finales de abril, en donde si uno ve esos conciertos que les recomiendo que están en YouTube uno ve música produciéndose en África, en Asia, en Europa por supuesto en Estados Unidos, pero también en América Latina donde el jazz latino ha sido tremendamente importante y uno ve ahí como distintas voces que vienen de distintas procedencias son capaces de generar diálogo musical entregando cada una lo que tiene ¿no? y a partir de eso se genera belleza y yo siento que ese es un poco el espíritu que necesitamos para estos tiempos no sé qué te parece a ti, Felipe totalmente, el jazz ahí viene a ser un aporte es una expresión popular, ¿no es cierto? que se basa, que está, que gran parte del diálogo que produce y de la creación está basada en la improvisación y esa improvisación siempre tiene que estar abierta a la diversidad porque yo al improvisar lo que estoy haciendo es abriendo mi espíritu, abriendo mi cuerpo, abriendo mis oídos a todos los estímulos y a ser muy permeable el contexto, ¿no es cierto? y a partir de ello genera un discurso entonces claro, el jazz tiene eso vive de eso totalmente entonces tiene mucha conexión, como tú dices con lo que estamos tratando de vivir como país creo que esa posición ese estado en que uno se pone como jazzista o que el jazz propone como forma de arte es algo que nos puede hacer aprender yo creo que es un aporte en este momento para lo que estamos viviendo bueno, y de ahí que podamos tomar nota que podamos encontrarnos yo creo que ese es el tremendo desafío para poder disfrutar de esto para poder aprender unos de otros y de otras y de otras y también para recordar a quienes hemos perdido y una cosa que va a marcar esta nueva edición del Festival Internacional de Chile Jazz es la pérdida que ya no estaba con nosotros de Cristian Cuturrufo que por supuesto es un jazzista fundamental pero no solamente por su tremenda valía como músico sino a mí me parece como gestor cultural como alguien que siempre estuvo movilizándose a lo largo de todo Chile para compartir la música siempre estuvo gestando también encuentros que tuvieran que ver no solamente con, entre músicos sino también desde la música hacia el público cuéntanos por qué la figura de Cuturrufo es central en esta edición y cómo va a hacerlo Bueno, Cristian para nosotros ya desde un punto desde una parte muy personal es cofundador del festival como tú dices Cristian estuvo siempre toda su vida con las antenas abiertas con las antenas puestas como gestor en movilizar el mundo de la cultura movilizar en particular el mundo del jazz pero él desde su oficio a mí el culto siempre me impresionó mucho cómo representaba el oficio de un músico en el sentido del compromiso de vida que eso significa y creo que eso también esa visión de vida ese compromiso esa belleza que tiene el compromiso de uno con su oficio de la persona con el amor que le tiene a lo que hace es algo que es muy lindo ahora de divulgar ¿no es cierto? de poner atención de poner foco y para mí Cristian era una persona que estaba ahí estaba ahí siempre pendiente siempre comprometido en eso con su forma de vida con su manera de mirar a los músicos a las músicas a la música en general entonces para nosotros es un privilegio ahora poder estar acompañando este como homenaje más que un homenaje es una ceremonia en realidad que se va a hacer como parte como de ya de honrar su memoria de tenerlo presente de poder también como ir avanzando en el proceso que significa despedirnos de una persona tan importante para todos nosotros claro despedirnos y al mismo tiempo tenerlo presente ¿no? que yo creo que ese es el aporte de la gente que ha sido significativa tanto en términos humanos como artísticos y culturales en este caso que no se van les echamos de menos sin duda pero gracias a su trabajo han sucedido cosas que se siguen encontrando nos estamos conversando con Felipe Irín director artístico y curador del festival Chile Jazz que va a tener tres ediciones digamos en esta edición va a tener tres encuentros diríamos el 20 el 21 y el 23 de octubre que va a estar con tres conciertos en tres ciudades distintas además hay felicitaciones porque la gestión para hacer eso no es menor y va a tener conciertos entonces en Santiago en Piña del Mar y por primera vez va a llevar la música de sus artistas al Valle del Elqui cuéntanos entonces Felipe que va a estar pasando el 20 21 23 mira ahí es lo que tú dices no deja de ser un desafío entrar porque como que toda la escena toda la industria musical estamos en reactivación y cuando uno va a los territorios también pasa lo mismo o sea estamos todos como en una especie de marcha blanca nueva entonces estamos felices de poder estar presentes de poder tener presencialidad de nuevo y este miércoles 20 los invitamos y las invitamos a todas y a todos a acompañar a nuestros músicos a nuestros artistas vamos a estar en el centro extensión del Instituto Nacional en el aula magna a partir de las 7 de la tarde con un artista que se llama Javier Contreras un guitarrista oriundo de Punta Arena un gran compositor e intérprete de la música de la guitarra clásica que tiene una obra muy bonita muy interesante que escuchar con muchas haciendo una conexión muy interesante entre el mundo contemporáneo de la música contemporánea y la música chilena entonces esa búsqueda de identidad para nosotros es muy bonito mostrar ese tipo de artistas que quizás no están directamente relacionados con el jazz pero sí lo están en todo lo que venimos conversando de antes esa porosidad esa permeabilidad esa diversidad que el jazz plantea entonces entonces va a estar él abriendo el día la noche después va a estar la Thais Marie con su quinteto una artista chilena chileno francesa ella nació en Francia pero o sea tiene familia francesa pero ha hecho toda su carrera acá en Chile y que también tiene una obra bien personal que mostrarlo una cantante también de oficio con mucha música que quiere reeditar su último disco entonces nos va a tocar la música de ese disco y vamos a cerrar la noche con el cuarteto de Jorge Díaz un músico guitarrista emblemático ya de la escena del jazz chileno que también nos va a entregar la música de sus últimas composiciones que son para guitarra sola pero que en este caso las va a adaptar para un formato de cuarteto y ahí nos va a regalar su música esa noche bueno eso es la posibilidad para quienes estamos en Santiago de poder ir entonces al centro de extensión del Instituto Nacional y poder encontrarnos con la música de Javier Contreras de Thais Marie Quinteto y de Jorge Díaz Cuarteto y como hablábamos antes esto se va a repetir el concierto o no se va a repetir porque cada concierto especialmente de jazz es único pero va a tener en el Auditorio Du Boch de Viña del Mar el jueves 21 y el 23 de octubre viajan hasta Cabas del Valle en la comuna de Paihuano del Valle del Elquillo Estado ahí además tráiganse unos sirás Felipe porque son los sirás de las cabas del Valle las cabas del Valle mira créeme créeme gracias son muy buenos todos sus vinos pero imagínense la gente que nunca ha estado ahí es viña que están ahí que se hacen en el Valle el que entonces altura frío realmente maravilloso pero el sirá de ahí es particular y ahí en el viñedo Cabas del Valle que es muy bonito que es una casa colonial cierto de adobe y que tiene está mirando al río muy muy bonito se va a realizar entonces el 23 de octubre a las 19 horas este homenaje también a Cristian Cuturrufo con la banda Cutu49 hablemos un poquito de eso Cutu49 sí Cutu49 es un proyecto que está liderando Rodrigo y Marcelo Cuturrufo los hermanos de Cristian y que contiene la idea de esa banda es como representar una época en la vida de Cristian a través de tocar los temas que quizás eran más cercanos de su repertorio o que ellos mismos sentían que eran más cercanos de su repertorio entonces esa va a ser van a haber muchos músicos esa banda toca muchos músicos de esta época que te digo va a estar no sé Cristian De Calve Fede Daneman Alejandro Espinoza lo tengo que acá Ignacio González Daniel Encine Cristian Monreal Cristian Galvez Nelson Herregada Jasper Husen Truitt Jasper Husen Truitt ahí lo dijiste mejor porque perdóname es Jasper Carlos Cortés Rodrigo Cuturrufo Marcelo Cuturrufo hermanos de el destacadísimo trompetista Felipe Chacón Federico Daneman y Jorge Díaz además es como un encuentro de así como la crema de la crema de los jazzistas nacionales van a estar ahí es como lo que te decía es como la crema de la crema de una época del jazz chileno que fueron los compañeros hermanos cercanísimos de Cristian en un momento dado a su vida y que se está entonces este proyecto Cutu49 tiene que ver con eso con una cuestión directamente de carne familiar de hermandad musical y en que va a ser un momento súper yo creo emotivo bonito de acompañar a Cristian el 23 de octubre a las 19 horas con un aforo de 200 personas el 21 de octubre para quienes quieran ver a Javier Contreras en el auditorio de Viñada del Mar la entrada es liberada y se entregarán en puntos a definir para que estén atentis ahí a las redes del Festival Chile Jazz y para el Centro de Extensión del Instituto Nacional CEINA el 20 de octubre para ver a Javier Contreras a Javier Díaz Cuarteto y a Tess Marí Quinteto las entradas están en punto tickets cuestan solamente 3 mil pesos para un aforo de 400 personas eso es lo que se trae el Festival Chile Jazz este 20, 21 y 23 de octubre hemos estado conversando con su director artístico curador y uno de sus fundadores Felipe Grin muchas gracias Felipe por este tiempo muchas gracias a ti Antonella y invitadísimos todos acompáñenos con la caravana nosotros seguimos con esto y esperamos estar con todos ustedes a partir del día 20 así que muchas gracias por supuesto porque como decíamos gracias a ti Felipe como decíamos la música ha sido fundamental para este momento para repensarnos para expresarnos y por eso vamos a la pausa escuchando este Cácero Lazo de Ana Tijú Chau Antonella gracias